Es la primera vez que se hace un tema así en un gobierno. Ahorita lo que hicimos fue apoyar a estos perritos y gatitos en una situación tanto de con dueño y sin dueño, debido a la inundación. Entonces nos los llevamos, estuvieron con nosotros 15 días y ahorita la verdad es que es un sueño que todos estos pequeños regresen sanos y salvos a su casa con sus dueños y a su familia. Es una experiencia, sabes que, sobre todo muy enriquecedora, pues esto es, sabemos que es un tema de corazón de nuestra gobernadora, es una instrucción dar esta atención a esta población con esta situación que ocurrió. Entonces, claro que sí, es una instrucción de ella y pues bueno, estamos iniciando y vamos a seguir dándole la importancia a este tema de bienestar animal. Los días ya no me acuerdo, porque ya se me hacen incontables, la verdad. Y como en lo que se fue, me ocurrieron muchas cosas, pero yo de corazón se las agradezco. Mi perrito ya tiene 8 años y pues ya tenía mucho tiempo conmigo, mucho tiempo. No hay palabras con eso, porque imagínense, son animalitos, pero son seres vivos que también sienten. Que Dios los bendiga de ver hacia la gobernadora, que Dios la bendiga. Me da muchísima alegría y estoy muy agradecida con las personas que tuvieron resguardada a mi perra, porque la verdad me la trataron muy bien. Ella tiene 10 años aproximadamente, yo la adopté, era una perrita de calle, entonces yo me hice cargo de ella y pues desde hace 10 años está conmigo. Y pues es mi compañera fiel, va a donde quiera que voy, al mercado, a hacer mis patas, siempre va conmigo. Que siga haciendo esta labor, que continúe la señora gobernadora, le doy las gracias de antemano, porque está haciendo las cosas muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo, tanto para los animalitos, tanto para nosotros en los albergues. Porque pues ahorita nosotros estamos en un albergue todavía, no bueno, nos hemos ido a nuestra casa. Ellos pues se van a quedar en la casa, en la parte de arriba, en la azotea. Pues ya, ahora sí que ya les eché bien para que no se les, este, el sol y todo eso ya no les toca. Ahí se van a quedar ellos. Gracias.